El Canal 69 Entonces mi cielo, aquel caramelo que tienes, me lo como yo Estoy con la sangre en la arena y es por ti Pero mi nena, que estás tan buena, que no me lo creo ni yo Me vuelvo a dormir por tus problemas, no veas que bien me queda Estoy con la sangre en la arena y es por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es por mí! ¡Ese es solo de guitarra! ¡Ese es solo de guitarra! ¡Ese es solo de guitarra! ¡Ese es solo! ¡Ese es solo de guitarra! ¡Ese es solo de guitarra! ¡Ese es solo de guitarra! El Canal 69 Se mueve, se mueve En nuestro televisor Entonces mi cielo, aquel caramelo que tienes, me lo como yo Estoy con la sangre en la arena y es por ti ¡Ese es solo de guitarra! ¡Ese es solo de guitarra! ¡Ese es solo de guitarra! ¡Eee! ¡Va, va, 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 va!